La actividad que tenemos ahora en este momento en el aula magna corresponde a una actividad propuesta en conjunto con la Agencia de Innovación y Emprender de la provincia de Córdoba. Son talleres especializados, dos talleres en concreto, uno relacionado a propiedad intelectual y el otro a inteligencia estratégica desarrollados por expertos de la Universidad Nacional de Córdoba y también de la Universidad Nacional del Litoral. En esta actividad en concreto tenemos una excelente participación tanto de personas de la universidad como del sector privado y en este espacio es bueno que se articulen saberes de las dos partes y que a futuro se inician distintas acciones de vinculación. Y en este sentido, ¿cómo se inició la posibilidad de desarrollar esta actividad hoy? Se inicia por inquietud de la agencia, de las autoridades de la agencia en relación a que la agencia se va a instalar aquí en forma oficial en la universidad y entonces en las reuniones que tuvimos para poder llevar a cabo esa instalación aquí empezamos a ver qué agenda de acciones íbamos a tener y lo primero que empezamos fue con esta especie de talleres para que, digamos, ambas instituciones puedan empezar a articular acciones. ¿Ha sido entonces una convocatoria abierta para quienes quieran participar? Sí, abierta a todo el público en general, ni siquiera está cerrada la universidad sino al sector privado también, a otras instituciones públicas que no es universidad, así que está abierta a toda la comunidad. Bueno, hoy tenemos talleres aquí en la universidad para fomentar el desarrollo y la creación de empresas de base tecnológica. Por la tarde sigue el foro de innovación en el Howard Johnson, aquí en Río Cuarto donde ya confluyen muchos más actores en términos de aceleradoras, venture capital, emprendedores, empresas que van a hablar de cuál fue su camino, su experiencia en este mundo de la generación de ecosistemas. O sea, el objetivo principal es seguir fortaleciendo a Río Cuarto como un ecosistema innovador, eso es lo que estamos empujando desde la agencia, es a Río Cuarto y la zona, toda la zona sur de Córdoba que tiene un potencial enorme de producción agropecuaria, de biotecnología, de cuestiones referidas al clima y al cambio climático y a todo lo que es la transformación de las materias primas agropecuarias en productos de más valor con mucha innovación. Y bueno, entendemos que es una convocatoria abierta para acercar al sector académico, a los investigadores, para que vean cómo se pueden a partir de sus investigaciones, generar empresas que puedan ser financiables y que puedan crecer y que puedan generar empleo, empleo genuino, que es lo que nos interesa, seguir posicionando a Córdoba como una fuente de tecnología agroalimentaria, AgTech, Climate Tech y que genere mucho empleo de calidad. ¿Y en estos talleres qué conceptos se van a estar trabajando específicamente y a cargo de quiénes estarán? Bueno, hay especialistas de la Universidad Nacional de Córdoba en esto del desarrollo de empresas de base tecnológica para, bueno, difundir los conceptos de cómo es el resguardo de la propiedad intelectual, cómo estas empresas de base tecnológica se... Y básicamente acompañar a... Si bien los talleres están abiertos para todos, estimamos que la mayor parte de los participantes van a ser investigadores del sector académico que están trabajando en sus propias investigaciones, cómo transformar estas investigaciones en empresas, ¿no? Cómo acercarse a las empresas que necesitan de estas investigaciones para poder aplicarlas en el mundo empresarial, en el sector privado y que puedan transformarse en emprendimientos.